Finlex Consultores, nuestro socio del día, asesora a empresas privadas y entidades públicas que deseen gestionar proyectos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Finlex Consultores es una empresa que nace como un proyecto familiar, sin embargo, nuestros equipos multidisciplinarios se han ido alineando a gestar grandes proyectos de consultoría a favor de las pequeñas, medianas y grandes corporaciones que requieren soluciones que vinculen a la sociedad civil con los beneficios de los objetivos del desarrollo sostenible. Y justamente en esta línea de acción, como asesores jurídicos, tributarios y financieros, hemos desarrollado un maravilloso proyecto en el que nos hemos combinado con alianza con fundaciones y organizaciones que están bajo nuestra misma perspectiva. Lograr los objetivos del desarrollo sostenible a través de líneas que potencialicen la reactivación económica. El 10 y 11 de septiembre vamos a tener un proyecto de bienestar integral, en el que la ciudadanía en general está invitado de manera gratuita y las empresas que sean nuestros sponsors van a lograr un beneficio fiscal del 150%. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos calificado nuestro proyecto, una feria de bienestar integral, ante el Ministerio del Deporte y con esa resolución, cada persona que se apunte como sponsor de este proyecto tiene una deducibilidad fiscal de 150% en la inversión. Finlex Consultores, a lista para el 10 y 11 de septiembre, la feria de bienestar integral, Expo Balance, Salud y Bienestar Feel Good, evento que tendrá lugar en el Parque de Huápulo. Hemos vinculado entidades públicas como el municipio de Quito, el Ministerio del Deporte, quienes estarán en la apertura de nuestro evento. Y tú, empresario, emprendedor que deseas visibilizar tu marca, apúntate como nuestro sponsor y vas a encontrar 20 speakers, actividades lúdicas, familiares, en donde más de 4.000 personas se congregarán entre sábado y domingo, el 10 y 11 de septiembre, para visibilizar tu proyecto. Te invitamos a ser parte. Para más detalles al respecto, les recomendamos visitar el portal www.finlexconsultores.com o llamar a nuestro socio al teléfono 243-0518. Finlex Consultores se encuentra en esta dirección. Jorge Drom, N39-44 y Pereira, Centro de Oficinas Iñakito 1, Piso 3, Oficina 303A. ¡Gracias!